INVI, la escuela de inglés para todos, presenta Chicos, mis papás no me dejan tener novia y les tengo un reto Para poder tenerla me piden que dejen su like a este video Y su suscripción, tienen 3 segundos En 3, 2, 1 ¡Muy bien! Ahora sí podré tener novia ¿Quién se apunta? Escríbanlo en los comentarios ¡Hola chicos! ¡Nosotros somos... ¡Las Molinas! ¡Las Molinas! ¡Las Molinas! ¡Las Molinas! ¡Las Molinas! ¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video Hablo ya bien ronco, ¿verdad? Pero es que, ¿qué pasó? Te sentaste en la mesa. ¿Te sentaste en la mesa? Sí, ¿qué pasó? Estoy de un techo a mi, pero se imaginen que es café. Oigan, el día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a ir al parque de Universal Studios donde hacen las películas para Jurassic Park, Harry Potter, etc. ¿Qué? Vamos a ver a Peach. ¿Vamos a ir a ver a Peach? Sí. Ok, quiero que Ivana muestre su playera en estos momentos. Y mis lentes ahorita los van a ver. El saludito del video de hoy va a ser para Luna. Saludos, Luna. Gracias por todos nuestros videos. Te mandamos un beso y un abrazo. Y muchas gracias por darnos like y suscribirte a este canal de Los Moninas. Andamos ya en la desayunación. Yo me serví un omelette con una salchicha y un cafecito. Y mi papá los cocinó. ¿Qué se sirvió? Ay, Guzmacham. No, hombre, yo ya no puedo ni con mi alma yo. No podemos hablar. Wow, son waffles. ¿Cookies? ¿Son cookies? Sí. Es el tercer día y quiero darles un consejo para cuando vengan a Disney. No vengan. Aguas, aguas. Bájate de la mesa. Bájate de la mesa porque acuérdate que hay un niño que come mesas. Entonces es muy importante que te bajes de la mesa. Ay, ajá. Pero bueno, ¿qué les platico? La verdad ha sido una travesía tremenda. Cuando un papá alguna vez ve esto, recuerden, no traigan niños a Disney. Vénganse solos. No, vénganse solos. Vénganse solos y lo van a disfrutar más. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si son niños, tráiganlos. Pero siempre y cuando los niños paguen todo el viaje. Es muy importante. Ya agarramos... No carretera, pero... Pues sí, hacemos de camino una hora y media dejan de camino. No, no. Pues es que normalmente son 30 a 40 minutos de camino del hotel que estamos en Universal Studios. Pero pues por el tráfico decía el MAPS, una hora y media. Y eso que traemos el piloto Xtrella aquí. Xtrella. No sé ni qué estoy diciendo. Estoy muy cansada, señor Molina. Ahí van los dos hombres que nos cuidan en este viaje. Los macho alfa, pelo en pecho, lomo plateado. Entonces pues es una hora y 30 de camino. Ya habíamos media hora, falta menos. Estoy muy emocionada porque aquí está el mundo de Harry Potter. Ya está peso pluma. Y un periño le diga, hagas lentes en la cara, tú se la vas. Iván anda modorra. Iván anda modorra, está dormida. Ya estamos llegando. Mira, esas palmaras se parecen las del burrito de Shrek cuando va entrando. Está muy, muy lejano. Papi, ¿estás emocionado? Bueno, bueno. Ya nos bajamos. Traíamos playera, manga corta, pero oigan, está como que frito. Y ya nos pusimos suéter. Y este trae la B de Disneyland. Miren, estas niñas vienen ya en la carriola. Miren Ivana como viene. Viene toda tapada, Ivana. Ya todos venimos preparados. Ya después de una hora y media de camino que nos dormimos. Ya agarramos pilas. Aquí ya vamos llegando, y ahí está la rueda típica de Universal. Yo sé que me van a ver y van a decir, Señora, ¿por qué trae una camisa y una suéter de Disneyland? Estoy en Universal. Pero me vale chorizo. Ya estamos haciendo aquí la fila. Y ahí está lo de Universal. Chucky. Chucky. Studios Hollywood. Ya llegamos a Nintendo World. Quiero que vean, quiero que vean. Mira, ahí está la estrella. Guau. Ya vamos llegando. Vamos a ir al de Juego de Mario Kart. Miren. Ok, ahí les da la explicación. Llegamos al parque y el juego dice una hora de fila. Pero normalmente está en cuatro horas de fila. Entonces les dije a la familia, pero córranle, pero córranmele así y vámonos. Aquí nosotros compramos uno que se llama Express Pass. Te metes a la fila rápida y no haces nada de fila. Pero, ¿qué creen? El de Mario Bros. es el único que no incluye el Express Pass. Entonces hay que hacer la fila. Por un demonio lo que faltaba. Vean, aquí las filas son bastantes. Quiero que vean. Y aquí todo es temática de Nintendo. Quiero que vean. Quiero que sepan que Ivana pasó raspando la línea. Porque en todos los juegos hay alturas para niños. En los que pueden o no subirse. Ivana pasó raspándose la baño. Y Amanda pues no pasó. Se quedó el surbolina afuera con ella. Allá está Peach. Vamos con Peach. Vente. Vamos al castillo. Porque ya se cree la princesa Peach. Y lo es. Es la niña más hermosa de este planeta. Ay, qué bonito. Mira Amanda, ven. Ven. Mira. Mira. ¡Wow! ¡Salúdala! Oye. Ey. Aminate el paso de peso pluma. ¡Eh! ¡Peso pluma! ¡Paso de peso pluma! ¡Paso de peso pluma! No. Compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola. Me gusta. Nada, el paso de peso pluma en el castillo de Peach. ¿Cómo de que no? Vente, vamos a buscar un juego. Vente. ¡Wow! Aquí está el castillo de Bowser. No manches. ¡Miren! Miren, aquí está el castillo de Bowser. Se ve bien real. Ya estamos aquí entrando al castillo de Bowser. Está bien impresionante todo aquí de Nintendo World. ¿Verdad, mami? Mática. Que está bien impresionante todo. Ay, bien bonito en todo. Se lo recomiendo. Muy bonito. Mi mamá trae playera de March. Y mi papá trae playera de qué traes pa? De Homero. Y aquí seguimos. En la fila. A ver, Juancho, échate un chiste. ¿Eh? Échate un chiste. ¿Qué le dijo un peso tropez? ¿Qué le dijo? Nada. Peso pluma. A ver, Iván, échate un chiste. ¿Qué? Patricia tiene muchos servidores. ¿Por qué? Porque es una estrella. Oigan, no había mostrado, pero toda la familia traemos playeras. Iván escogió a Peach. ¿Tú, Juancho? ¿Qué escogiste? ¿Voltea? ¿Cuál vos usé? De Rosalina Sio. Yo sí. Y mi suegra también trajo playera de la honguita. La verdad, no sé cómo. Ahí dice el nombre, pero no sé cómo se pronuncia. Y yo de Rosalina. Hasta trae el nombre aquí. ¡Wow! ¡El asiento! ¡Miren! ¡Miren, mijos! Aquí haz de cuenta que ustedes están entrando al mundo de Mario. ¡Wow! ¿Qué? Sí, rápido. Ándale, tócalo rápido. Tócalo rápido. Ándale. Una foto, una foto. Ahí va la foto. ¡Listo! ¡Wow! Esa niña es muy traviesa. Se meten, se meten. Ojalá no vean los de Universal. Aquí tiene un cuadro Bowser de Peach. ¡Wow! Aquí están armando la bomba. Vean. No, hombre, mijos. De verdad que esto se ve impresionante. Todo, todo. O sea, mientras vas en la fila, todo se ve genial. Miren, Ivana está poniendo su mano ahí. Hermana, ¿tú qué piensas que va a ser el juego? O sea, ¿qué te imaginas que vamos a hacer? Mario Kart, no. Competencia de Mario Kart. Pero no sé. Es que este juego, oigan, lo acaban de abrir hace como un mes, ¿verdad? Uno o dos meses. Y es nuevo prácticamente. Entonces nos va a tocar. Pues aquí ya nos detuvieron. Y hay puras pantallas así. ¿Quién sabe por qué? Ahora sí, ya estamos pasando. Oye, estás más bien tú feliz, ¿verdad? Sí. Pasaste raspando, ¿eh? De la altura. ¡Miren los trajes! ¡Wow! El de Luigi. El de Peach. Mario, miren los cascos arriba. ¡Wow! Ponte ahí, Ana, para tomarte una foto. Después de ver a Peach, ya entramos al castillo. ¡Ándale, mi amor! ¡Pégale! ¡Wow! ¿Otra vez? ¡Sí! Es todo una Mario Bros. A ver yo, a ver yo. ¿Eh? ¡Wow! Oye, ¿sabías que eres la Mario Bros. más hermosa? Aguas, cuidado en el piso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuerte! ¡Wow! Date una vuelta de princesa. ¡Vuelta, vuelta de princesa! ¡Tiri! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Tiri! Ya menos de caídas. ¡Ve, Mario! ¡Mario! ¡Tiri! ¡La estrellita! ¡Sí! ¡Hay otro! ¡Corre, Mario Bros! ¡Cuidado con el piso! ¡Sí! ¡Ahí hay otro! ¡Estreñita! ¡Estreñita, corre! ¡Tiri! ¡Corre bien, Tricon! ¡Ahí hay otro! ¡No, ya fue mucho, mi amor! Ya llevamos como 40 minutos de video, nada más en el ahí hay otro. ¡Pégale, pégale! ¡Fuerte! ¡Eso, mi amor! Eres como un honguito, pero en la versión bonita. Aquí estamos mi pequeño honguito y yo. ¿Verdad que sí? Oye, ¿estás feliz? ¿Ya fuiste al baño? Ya siria, manda de conocer a Pigilens. ¡Ya sigo yo! ¡Sí! Dile, le voy a pasar con lentes, porque tengo mucho estilo. ¿Cómo de que no? Ahorita vámonos, venga. Ya sigue ella, está desesperada. ¡Córrele! ¡Abrázala! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Date vuelta, Amanda! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, la verdad sí está impresionante! ¡Miren, vean todo esto! O sea, sí está impresionante. Me siento yo así como en el juego de Sonic. No me parece que este chico sea muy listo. Es que, pero hay bastante gente, es el problema. Me siento como en el Parque España a las 3 de la tarde. Nada, vaya. Yo también fui al Parque España y me divierto mucho. De hecho, me encanta. Pero si está bastante la gente, están bien tremendos. Miren nada más. Ya van como 4 fotos que me piden. Y les digo, me reconocieron de los Molina. Y me dicen, no, ¿qué te pareces a Bowser? Les digo, ah, Octoptoe. No me lo van a creer, pero hubo un problema con el juego. No sé qué. Llevamos aquí 20 minutos. Aún no nos pasan. No sabemos qué onda. Entonces, nos dijeron de que... El que guste irse, se puede ir. No sabemos qué hacer. No sabemos esperarnos, irnos. Dijimos, 10 minutos más nos vamos a quedar. Si ya no pasa nada, pues nos vamos a tener que ir del juego. Y la verdad, venir después de hacer 2, 3 horas de fila, la verdad, no lo creo. Entonces, sí, estoy muy triste. Qué suerte tuvimos, no manches. Lo que me imaginaba. Ya dijeron que van a cerrar el juego porque no sé qué fregadera pasó. Eso solo nos pasa a los Molina. Qué suerte, de verdad. No nos van a dar ni un ticket de que ya hicieron fila. Hicimos 40 minutos de fila. O sea, se la bañaron. Una eternidad más tarde. Apenas nos íbamos a subir al elevador, oigan. Nos íbamos a subir al elevador y dieron, dijeron... Dieron de que ya, ya está abierto, ya nos íbamos a dejar. Y pues ya. Estábamos entrando al elevador para ya salirnos porque íbamos resignados. Y en eso, un... De que empezaron a hablar en inglés bien rápido. Y yo con mi pripa, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Y luego me fui y me dije, ya, ya lo abrieron. Y ya no regresaron. Y todos, miren, toda esa gente nos empezó a buchar de que nos estábamos regresando. Oigan, estábamos al principio de la fila. Quédense los cinco. Oye, tranquilo, viejo. Oye, tranquilo, viejo. Quédense los cinco, ahí lo abrieron. Oye, tranquilo, viejo. No, 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 no. Amigos, ahí se va a ver más o menos Pero es que te dan unos lentes porque es como 3D O no sé cómo se llama esto Entonces puse la cámara atrás de estos lentes Para que ustedes puedan ver Vieron que al principio no había nada, nada más el caminito Luego ya puse los lentes Y ya podían ver lo que nosotros veíamos sobre los lentes Espero les haya gustado que les haya grabado eso Aunque un poco mocho Pero bueno, la intención es la que cuenta Ya salimos y como todo juego Sales y hay una tienda donde hay bastantísimas cosas Y pues ya se logró Jamie iba saliendo y no me acordé de pedir el ticket Que me dan para el señor Molina Para que él ahorita pueda subirse sin hacer nada de fila Entonces ya lo pedí y lo estoy esperando Porque pues ya saben que él se quedó con Amanda Para que Ivana y yo y Juancho nos veamos subir En este momento la niña me acaba de ganar unos dulces Amanda, ven, mira Escoge el de Peach, ten Voy a comprar unos dulces a Amanda porque se porta muy bien ¿Estás de acuerdo? De Peach, ¿estás de acuerdo? Ah, ese es Luigi, sí mi amor, ese es Luigi Mario Miren, como buenas hermanas ya van a compartir el chocolate Ya, valló queso la envoltura Era de colección Esperen, esperen A ver, abuela repuértenlo en tres pedazos Abuela, tres pedazos Abuela, tres pedazos Uno Otro pedazo Y el de Juan Espérate ¿Les gustó? ¡Sí!